Estudio JB, en la casa, Alessander Perea, consentimiento En una página social su amistad me brindó La acepté, me agradó Le pregunté, quién es usted Y ella respondió, si mi perfil te agradó Te invito a un helado, para que estés a mi lado Y así descubrir ese cupido aflechado Te invito a un helado, para que estés a mi lado Y así descubrir ese cupido aflechado Llegamos al lugar indicado A platicar nuestras vidas presentes y pasado La atracción intensamente fue fluyendo a su lado Me gustó contemplar sus labios tomando un helado Anhelo el momento en que estemos tú y yo Anhelo el momento en que estemos tú y yo Anhelo el momento en que estemos tú y yo Ya quiero besarte, amo Imagino tus labios un dulce sabor Reconfortando esta lujuria pasión Eres linda como el arte, quiero abrazarte mi amor Imaginaba contigo estar Mi corazón junto a ti empezó a acelerar A una disco fuimos a parar Después en su apartamento conmigo quiso estar Que hermoso momento, que linda ocasión Juntitos los dos, en tu habitación Te invito a un helado, para que estés a mi lado Y así descubrir ese cupido aflechado Te invito a un helado, para que estés a mi lado Y así descubrir ese cupido aflechado Lo que pasó aquella vez no lo podré olvidar En mi pensamiento siempre tú estarás Un sueño realizado que logré alcanzar Te llegué a querer tan rápido como pasó Un deseo insaciable nos atrapó No me arrepiento de nada de lo que pasó Todos los días quiero verte reír Para evitar nuestro porvenir Eres la mejor sensación que recorre todo mi cuerpo Por eso el tiempo contigo Quiero que se haga demasiado lento Estudio JD en la casa Alexander Perea con sentimiento